¡Muy buenas a todos, gente del YouTube! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿De buen rollo? No, bueno, yo espero que estéis de buen rollo. Es que estamos con el Liverpool de nuevo. Tíos, me habéis dicho por aquí Jorge Mondragón. Ya me lo habéis dicho mucha gente, pero yo todavía no he jugado al camino. Ni lo he jugado ni me lo he pasado. Y me dice, Sánchez, para que puedas usar Alive Hunter, primero tienes que acabar el trayecto, en el camino. Y después se desbloquea, pero lo tienes que poner cuando configura tu modo de carrera, por lo tanto, los que ya tienen pesado no lo podrás meter. ¡Claro, tío! Por eso, a ver si me lo paso y quiero hacer un modo de carrera en directo, y ahí lo volvamos, tío. Mortal Jam me dice, si viene a insultar a este gran mejor ahorrecer los comentarios. Hay muchos que no valoran la gran comunicación que tienes con Zoom. Eres grande, casi cuatro años siguiéndote y no me canso. Sigue así. Muchas gracias, tío, Mortal Jax. Muchas gracias, tío. Yo intento comunicarme con usted todo lo que puedo. O en los directos contesto todo y... Yo lo intento, tío. Fisha Onana y lateral izquierdo Junior Firpo de Repetis. Juan Diego Tello Vega. Inmaculada García Rodríguez dice, no le hagas caso a esos subnormales que no le gusten tus series. Las ven y te insultan porque eres el puto amo. Saludo desde Granada. Muchas gracias, tío. Por cierto, soy un niño. Saludo a mí. Me llamo Árvaro. Un saludo, Árvaro. Es que, claro, si me escribe con esa cuenta, digo el nombre, tío. O sea, si mejor ignora a los haters. Pon atención a los que te apoyamos de verdad, Shadow. Muchas gracias, tío. Y Fisha Ayan Smith. Ya, tío. Pero si yo paso de los haters, a mí me la zuda en saco, tío. Vale. Onana, yo no lo compré, tío, ya. Yo creo que lo compré. Pues no. Qué raro, tío. Pues juraría que lo había comprado. O lo tengo ahí para fijarlo. Vale. Junior Firpo, tío. Mi intención era compararlo en el modo carrera. Ahí está mi móvil, tío. Yo ponerme a grabar, de verdad. Ponerme a grabar y zonar móvil. Increíble. Yo creo que no lo he buscado en este modo carrera. Junior Firpo. Vale. Es que teníamos a Hall. Este es el que yo quiero comprar, tío. Quiero comprar este. No sé por qué. Onana son unos 15 millones. Junior Firpo. Este chaval lo hizo muy bien el año pasado, tío. Yo sabía que en este FIFA iba a venir bueno. Uri Pil me dice, una cosa. Tú no juegas, solo fichas. Respóndeme, por favor. Sí, tío. Yo cuando termina el periodo de traspaso, ya lo que hago es jugar. No subo todos los partidos, pero sí los más importantes de cada temporada. Bueno, de cada temporada. De media temporada. Yo casi todos los vídeos lo hago así. 16 millones me costaría. Entonces lo voy a comprar por mucho menos. Yo creo que por... 13, cae, tío. 17. Si las cláusulas son 16, ¿cómo te voy a pagar 17, hijo de mi vida? Es que... El juego es la polla, tío. 17, 400 y la cláusula es 16. Tío, es que se vuelve el loco. A ver si le puedo ahorrar un millón a la cláusula. Pues nada, después cuando se le quite el enfado, pago la cláusula y ya está. Es que es flipante, tío. La cláusula 16 millones me va a pedir 17. Pues pago la cláusula y si yo es jugador. Es que son tontos, tío. Mira. Es que... Están flipados la cabeza, recuno, eh. Voy a avanzar un poco. Un youtuber que insulta a Susu, jamás pensé que fuese así. Tío, es que hay algunos... Tío, que lo oculto y lo borro del canal, ya está, tío. Ya está. Denunciado, ocultado del canal y ya está, tío. Es que así de fácil. Yo paso de la gente, tío. Sagadú, a ver. Sagadú que lo he comprado con el World. Tiene 19 años, 69, media. Este tiene que subir tela, en realidad. Milner, a ver si se vaya, por Dios, de una vez. El día que se vaya Milner, hago una fiesta en mi casa. Podéis venir, todos estáis tonditados. Porque es que no se va ni con agua caliente, el cabro. Vete ya, hijo. Y lo obren. Que hoy... Hoy ha dicho lo obren algo. Bueno, hoy. No sé cuándo estaréis viendo este vídeo. Ha dicho algo sobre Sergio Ramos, tío. Podría sacarle hasta cerca de 29. Vale, vamos a negociar. El acuerdo. Creo que la otra fracasé porque le pedí... Voy a pedirle 24, tío. Y medio. Contraoferta. Quita la cláusula. Dame 22 y chupo, tío. 22. Y medio. Venga. Ficha el canterano ese. Saludos de la Argentina. Qué canterano, tío. Y el Luka Iter es lateral izquierdo. Y ficha Esteban Andrada. Alán es el único. Fuerte de traspaso por el Lovren. El Pulisio Dortmund. Estela que acabo de mirar, tío. Turris vendido. Perfecto. Vale, el equipo suplente sigue teniendo delantero el Boatú S. El equipo suplente es un poquillo flojo, pero vamos. No pasa nada. Vale. Que iba a mirar. Yo tengo 55 millones. Vamos a avanzar a ver si se le quita el Mosqueo a Onana. Pues estará enfadado. Jesús María dice. Viendo que quiere un ficha de bomba, te falta reforzar el lateral izquierdo. Ficha, Alaba o Ricardo Rodríguez. No se tela, ¿no? Yo creo que son demasiado caros. No te preocupes por los tontos. Que hay por todo el mundo. ¿Sabes? Si es el Rentecín, es verdad, tío. Como por todo el suplente de garantía, te recomiendo a Donnarumma. Y lateral izquierdo Grimaldo. Pero es que no quiero hacer una inversión muy grande porque ya he gastado mucho dinero. En realidad. Este, el Jose Martin este. Vale, he vendido por 30. Vale. Este se ha ido cedido. Interrupción. No, tío. Milner. Ah, se ha ido. Al Manchester. Perfecto. Se ha ido, tío. Milner. 94 millones tenemos ya. 15. Fíjalo como portero cipulente. Ese es el que tenía en el Mundial, tío. No me acuerdo, tío. Que el portero. Uno de los porterosinos. No me acuerdo si es japonés o... No me acuerdo, tío. Era una máquina. Pero era viejo, creo, ¿eh? Seun. Giun. Este está en el equipo de Iniesta, ¿no? Pero yo creo que este es malísimo. Marco Antonio Barriga. Barriga dice... No le hagas caso, eres súper chido. Muchas gracias, tío. Fixa Coutinho de vuelta. Uf. Ahora tengo pacha. Podríamos intentar una vuelta de Luis Suárez o... O Coutinho, ¿eh? Luis Suárez yo creo que en base es muy complicado. Luis Suárez yo creo que es muy, muy difícil, tío. Pero... Lo puedo comprar, ¿no? Yo creo que es muy difícil. Coutinho tampoco sé cuánto vale. Vamos a buscarlo. Coutinho es un jugador que a mí me encanta, tío. Tiene cláusula de restricción, pero son 147 millones. No creo que el Barcelona pida mucho menos, ¿sabes? Es muy caro, tío. Es que no tengo tanto dinero. Tengo 94. Este sería mi lateral izquierdo en el Liverpool. Aparte es inglés y demás. No lo han iniciado en el Pickford. Un buen portero. Pero es que tengo a Allison de titular y no quiero... Tampoco que venga para ser suplente, tío. Tendría que pagar la cláusula, ¿no? Vale. Este es una máquina. Y es de los jugadores que más progresa del modo carrera. 10. Vale. Marcelino tiene cara, tío. No lo ha sabido. Entrenador del Valencia. Las vínculas. Ha sido cedido. Y a ver. Este no, a ver. No tiene cláusula, así que hay que comprarlo. Fixa Fekiria Sterling. Tomi Arroyo. Lo tengo los dos buscados. Jesús María y José me dicen... Esto es fácil. Al que no le guste, que no mire. Y que se abro en sus comentarios tontos. No hagas caso. Gracias. Soy el mejor de YouTube. Es una gracia que... Muchas gracias, tío. No, yo no lo he hecho cuenta. Quiero que yo no... A mí me dan igual, tío. Llevo aquí mis vídeos y como tú dices. El que no quiera ver que lo vea y el que no... Cráusula de futuro. Venga, vale. No lo voy a vender. Vale, estos dos estarían. Lateral izquierdo. Y Ferran. Vale. Sterling. Pero Sterling son... Unos 55 millones me costaría. En realidad es joven. Y juega de extremo izquierdo. Extremo derecho y etc. No sé qué hace con Sterling, tíos. Dolber. Pero este año parece que no viene tan bueno como otros años. No sé cuánto me pediría. La cláusula es de 34. A ver si lo puedo sacar por unos 20 y tantos, tío. Fixa Martial. Sube al argentino. El otro día tenía menos potencial. José Eduardo Orellana Solísica. Sí, tío. Pero el que me encontró la primera vez tenía 15 años. Vale. 19. 19. Uff. Lo PTX, tío. El pobre. Tienes como muchos zurdos. Sí, tío. Sí que tengo muchos zurdos. ¿Qué me ha dicho esto, tío? Julio César. Vale. ¿Qué más por aquí interesante? Christian Paon, Paon. El equipo suplente. Vaya tela la camiseta de Boca, tío. Vaya tela. Es que mira, este link tiene 85, ¿no? Y este tiene un año menos, 60 de media, pero es que juega incluso en más ciclas. Lo que pasa es que no tiene cara, tío. ¿Cuánto vale Harry? Harry lo que pasa es que tiene que ser lentísimo. No pone esquina de velocidad. Aceleración 39, velocidad 53. Venga, Harry. Nos vemos. ¿Rüdiger? Rüdiger, sí, es más rápido. Sí. Antonio Rüdiger. Los alemanes tienen hecho nombre español y yo no sé por qué. ¿Fekir? MCO y delantero. ¿Fekir, si no me equivoco? También es zurdo, sí. ¿Qué hago, tíos? No sé, ¿qué hace? ¿Cuánto llevo de vídeo? Vale, ya llevo bastante. Voy a comprar a estos jugadores y me voy a esperar vuestros comentarios en el siguiente vídeo. Dani Ceballos. Por 19 millones Dani Ceballos se ha pintado, tío. No sabía que valía tan barato, eh. 22 años. No quiero que venga un buen crecidito, lo llamo lo importante. 5 años, perfecto. Perfecto. 75.000 de sueldo, venga. Perfecto. Tenemos un centro de campista bastante de futuro. Que nunca ha sido un jugador que me haya gustado, pero que ahora me gusta mucho, tío. Los últimos partidos del Madrid es de lo mejorcito que tiene el Madrid ahora mismo. Ocacional, perfecto. Así nos viene muy, muy crecido. 5 años. A ver si no la cago con el salario, tío. 27.000, casi 30. Le doy... 37, tío. 100.000 más de lo que cobra. Yo creo que va a ser poco, que sí. Vale, defecto. Siempre la lío ahí. Y este... Negocio al acuerdo. Este es de los que más suben en el modo carrera. No sé por qué, porque en el Valencia es que ni juega. ¿Promesa? Venga, ocacional. 5 años. Sin cláusula, ahora. Venga, perfecto. Y... Dime tú, ¿cuántos quieres cobrar? Mira, la voy a liar, tío. 20.000. 21. No, así. Venga. Perfecto. Cevino Fernández. Tío, hemos hecho unos buenos fichajes ahora. Que en el siguiente vídeo los meteremos en la plantilla. A ver dónde lo encajamos. Y nada, decirme qué hago. Todavía tengo... 46 millones. Decidme. Y ya sabéis, suscribirse, darle a like y nos vemos en el siguiente. De buen rollo. O sea... Like o plomo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.